La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que estamos de la calle, somos de Carolina y Benlehmo et liao, somos de Carolina y Benlehmo et liao. Si me ven de noche en gafas es que estaba fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos, antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del Cacentorre Si escuchas un tutu, tú corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo búscate un doble La yego, cámbiame el Coleri Que ella esta bella, que ella dura como un roble Go! Voy ando por el tr-tr-tr-tr-tr-tr Mami que rica está Que lo que es, que lo guapo ua guapo No te asustes si escuchas el drunko Voy ando por el tr-trac-trac-trac-trac Mami que rica está Que lo que es, que lo guapo ua guapo No te asustes si escuchas el drunko Venime off beat down Tenemos Carolina y Benimo beat down Tenemos Carolina y Benimo beat down Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente. Tu novio tiene pinta de agente en el león del Roberto Clemente. Cuidado que te pillan de repente, tú, tú. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco. Salió a cazar un paco, un paco. Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco. Baby, yo soy tu flaco, tu flaco. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el pa, 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 pa. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el pa, 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 pa. Somos de Carolina y venimos, virao. 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 Carlos, Carlos, Carlos. Gracias a mi gente de Puerto Rico. El mundo entero hicimos el rap, Alejandro. Los quiero con cojones de corazón. Vamos a separar el apoyo del diabó. Somos de Carolina y venimos, virao. Somos de Carolina y venimos, virao. Virao, virao. Somos de Carolina y venimos, virao. Carolina, 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 Carolina Toco de Carolina, even in my big crowd Big crowd, big crowd, big crowd